Hoy tendremos invitado a León Arsenal. León Arsenal es casi en el fondo un polímata porque trata muchísimos temas, es verdad que él ha tratado la historia básicamente, pero él, que empieza además con una vida muy apasionante como marino mercante, lo cual también para cualquiera que escriba, el tener una vida intensa marca mucho también las experiencias a la hora de reflejarlas. Y aunque también él empieza con una novela fantástica, fue el premio Minotauro en su momento dado, con Máscaras de Matar, él también ha trabajado La Negra, en la Semana Negra de Gijón ha sido también premiado con el premio Espartaco, en novela histórica y ha tratado también el ensayo divulgativo con Historia de los Godos o Historia de las Sociedades Secretas. La verdad que tiene un currículum más que interesante, Historia de los Bogos también fue un premio ensayo al GABA en temas de historia y ha tratado desde periodos muy diferentes, desde la antigua Roma, desde un punto de vista muy diferente, a nuestra Edad Media, sobre todo de una manera en la que el uso de personajes y sobre todo de una, yo creo que es de los escritores que conozco, que más trabaja lo que es el conocimiento, o sea, lo que es toda la preparación, no ya de personajes, de trama, sino la ambientación, lo que transcurre al lado, lo que es la parte de esa documentación, que siempre la novela histórica, que es donde siempre además la gente más se mete o mete la pata, pues yo creo que es quien mejor lo trabaja. Pondremos luego un enlace a su propia página web en la parte del chat, para que todo el mundo pueda ir a su página web, tiene redes sociales, en Facebook está, imparte también unos talleres de literatura de manera práctica, pues muy interesantes y muy prácticos, y bueno, hoy la base va a ser uno de sus libros, Bandera Negra, que también estuvo premiado con el premio de Letras del Mediterráneo, y trata en ese siglo XIX tan desconocido, y sobre todo esa parte tan confusa para muchos, que son alguna parte de las guerras carlistas. Es un libro que además mezcla, como intentó hacer en algunos lados, con unas pequeñas introducciones en cada capítulo, es un libro que se ve muy bien, que te deja con muchas ganas, pero sobre todo que nos hace un repaso y nos ayuda un poco a conocer ese siglo XIX, que esperemos que con el año Galdó se ponga otra vez de moda, pero que en el fondo también es eso, es uno de los grandes desconocidos. Con lo cual no quiero yo quitarle más tiempo al verdadero invitado que es León, es León Arsenal, con lo cual pues le cedo el zoom directamente hacia él. Pues muchas gracias Javier, y muchas gracias a la Ateneo por invitarme en estos días de la plaga a una conferencia online. Sí, como ha dicho Javier, yo soy escritor profesional y la verdad es que me he movido por bastantes géneros, aunque como casi todas las profesiones en estos tiempos, pues te guste o no te guste, se tiende a la especialización. Es decir, en mi caso es que las editoriales, pues como a todos los autores, me piden más de lo mismo que es histórica, que es quizás lo que más he trabajado. Y eso está en la génesis de esta novela, Bandera Negra, porque mi trayectoria me valió el premio a letras del Mediterráneo, que concede la Diputación de Castellón, y yo lo gané en la categoría, la trayectoria de toda una vida, bueno, de la parte de vida que he recorrido, escribiendo novela histórica. Ese premio lleva aparejado un compromiso de escribir una novela ambientada en Castellón, una novela histórica en mi caso. Es un recurso interesante para fomentar el turismo a la zona de Castellón. Y eso me dio a mí la oportunidad de saldar una vieja deuda, porque yo hace muchos años tuve una discusión, estas discusiones de gente que escribe, donde, claro, había gente que... Una persona me decía que es fácil escribir aventuras tipo Sandokan cuando tú tienes el siglo XIX, Malasia, bla, bla, bla. Y bueno, yo sostenía que, a lo mejor buscando, puedes encontrar en escenarios más cercanos y menos aparentes, a simple vista, historias tan interesantes. Y da la casualidad de que justamente en Castellón, durante la Primera Guerra Carlista, pues se produjo una guerra bastante feroz entre piratas carlistas y corsarios liberales. Los carlistas aprovecharon... Digamos que el ejército español, la rebelión carlista le pidió en un momento de bastante debilidad y la poca flota que tenían la mandaron a los puertos del Cantábrico para impedir el suministro de armas a los rebeldes de la zona, a los rebeldes carlistas de la zona de las Bascongadas. Y eso lo dejaron un par de barcos defendiendo Barcelona. ¿Qué pasó? Que eso fue aprovechado por los carlistas para intentar asaltar el tráfico que había entre Valencia y Barcelona. Eso ya es una historia que nos lleva a un país como es España que siempre ha tenido muchísimos problemas de comunicaciones. Todavía tenemos los grandes problemas de la costa que estamos con la guerra del corredor mediterráneo y tal, pues entonces mucho tráfico se hacía desde Andalucía y desde Levante hacia Barcelona se hacía por mal porque el tráfico por tierra era dificultoso. Bueno, pues el caso es que la reacción de los liberales que se concentraban sobre todo en las poblaciones cercanas a la costa mientras que el interior estaba ocupado por una población más tradicionalista que era la cantera de los carlistas pues fue empezar a su vez a armar barcos para combatir a los piratas carlistas y se produjo una verdadera guerra entre la milicia nacional de las poblaciones de Castellón y los carlistas. Así que ahí tenía ya mi historia de piratas y nada menos que en lugares que asociamos con el sol y playa y no con guerras sangrientas. Pero luego al bucear en la documentación y en la ambientación porque la ambientación a mí me interesa más que la documentación porque las simples cifras no son capaces a veces de transmitir una época pues me empecé a encontrar con un siglo XIX totalmente desconocido para mí y supongo que para la mayor parte de los españoles. No solamente ese episodio que ya está olvidado en el propio Castellón en Castellón nadie sabía de aquella guerra que tuvo algunos episodios memorables aquella guerra marítima sino que todo el siglo XIX se ha perdido un poco en la bruma del recuerdo y a mi juicio una de las razones son precisamente las guerras carlistas. Las guerras carlistas si le preguntamos a la gente no sabe qué son. Sin embargo fueron unas guerras brutales que arrasaron en el siglo XIX español. Simplemente la primera guerra carlista causó 200.000 muertos. 200.000 muertos más las bajas civiles que hubiera. 200.000 muertos se dice que lo ocasionó la última guerra civil. Digo la última porque la guerra carlista fue llamada la guerra civil hasta que vino la segunda guerra carlista y hubo que ergotizar a la primera guerra carlista. Así que aquí la última guerra civil es la que lleva el nombre de guerra civil y luego le van cambiando el año. Pero fue una guerra salvaje que se dilató a lo largo de años y a lo largo de toda la geografía española y que probablemente inició ese famoso guerra civilismo español al que tanto se alude una y otra vez porque aunque España como cualquier país había vivido guerras civiles en el fondo la guerra de sucesión fue una guerra civil pero aquí fue algo más que un enfrentamiento bueno dinástico ideológico aquí fue un choque un choque de mentalidades entre la mentalidad moderna encarnada por los liberales y la mentalidad de los carlistas que defendían el antiguo régimen el dios patria y rey por decirlo así el fuero los fueros el suelo la sangre la religión y los liberales que defendían otra cosmogonía totalmente distinta estas cosmogonías chocaron de manera brutal brutal en la primera guerra carlista y a mí leer y yo aconsejo a todo el mundo que quiera cultivarse que lea las crónicas de Antonio Pirala sobre la guerra la guerra carlista fue algo tremendo salvaje pero además el enfrentamiento era entre gente que estaba a cinco kilómetros por ejemplo en Castellón las poblaciones costeras Burriana el propio Castellón Vinaroz eran todas liberales pero entrabas unos kilómetros y las poblaciones del interior eran carlistas y se producían unos combates tremendos de hecho Vinaroz era furiosamente es curioso furiosamente liberal pero cruzaba el río Zenia y entrábamos en la parte en la parte catalana y ahí eran ciegamente eran ciegamente carlistas eso llevó bueno pues a unas guerras porque luego se repitió con la segunda que fue un poco en fin fue menos catastrófica y luego la tercera que fue también tremenda pero yo quisiera para que veamos o sea lo que supuso esa guerra a los españoles ideológicamente quiero enseñar una de las muchas láminas que circulaban a ver voy a darle puedo compartir ¿no? puedo compartir pantalla aquí está si miran estos son los soldados liberales estos son los carlistas fíjense que están encarnados en forma de ratas perros rabiosos de animales y lo que dice ello esto es la unidad de los cazadores y abajo pone quien como fiera pelea como fiera se le caza hay muchos grabados de la época que se muestra de hecho a los carlistas como ratas con animales feroces y de verdad es que se comportaban así llegaban y devastaban a suelo liberales tampoco se cortaban en pelo y las masacres fueron tremendas a encerrar a prisioneros hasta que morían de hambre con episodios de canibalismo entre ellos matanzas indiscriminadas llegar a las poblaciones y matar a todo aquel sospechoso de pertenecer a un bando eso nos suena ¿verdad? pues eso que parece que se inventó en el 36 pues es algo que se inició a gran escala en la primera guerra carlista y que se fue sucediendo de hecho yo soy de los que opina tras leer algo de historia del siglo XIX que todo ese debate de cuando empezó la guerra civil si en el 36 o en el 34 yo diría que empezó en el 34 pero en el 1834 y que de hecho en buena en buena medida o en parte al menos la última guerra civil la del 1936 no dejó de ser la cuarta guerra carlista a su manera y bueno lo cierto es que ahí ahí está el origen de un enfrentamiento civil donde los bandos se han ido recolocando pero no se ha logrado cerrar cerrar la brecha esto no es un suceso tan excepcional los estudiosos en realidad consideran que la guerra franco-prusiana la primera y la segunda guerra mundial son en el fondo la misma guerra con intervalos de paz ¿por qué? porque entre guerra y guerra no hay enfrentamiento armado pero no son incapaces de cerrar la brecha que hay entre entre los contendientes pasó en las guerras del Peloponeso y también pasa con los españoles los españoles una y otra vez fueron incapaces de cerrar esa brecha social ideológica de muchos tiene muchas dimensiones y eso les llevó a unas guerras que les devastaron y que impidieron un desarrollo que otros países tuvieron y creo que esa ferocidad ha hecho en parte que se haya olvidado se fue echando un manto sobre eso porque es como si la gente no quisiera saber nada de ello pero también ese manto ha tapado muchas más cosas por ejemplo nos ha impedido un relato nacional como el que construyeron los ingleses o los británicos los británicos construyeron un relato nacional hecho de bueno aparte de sus hazañas de ingeniería científicas militares de exploradores hicieron un relato de grandes personajes todo ese en parte nosotros creo que no hemos podido construir ese relato por ese echar tierra sobre nuestro siglo XIX es verdad que es un siglo brutal de guerras de matanzas pero es un siglo lleno de figuras brillantes por cada explorador genial que puedan enseñar los británicos los españoles también pueden científicos grandes científicos a ingenieros Torres Quevedo Torres Quevedo que de joven estuvo en la defensa de Bilbao contra los carlistas en la primera guerra carlista y que construyó cosas tan notables como el teleférico sobre las cataratas del río Niágara tenemos y no me recato de hacer desfilar por bandera negra aparte del hecho de la lucha marítima en las costas de Castellón pues personajes reales que de puro fabulosos son son increíbles no hay nadie que los supera para lo bueno y para lo malo no solamente el famoso Cabrera el que decía que no podía no podía si no fusilaba alguien no hacía bien la digestión ese día por ejemplo hago aparecer a un individuo que es José Bonaplata José Bonaplata fue el hombre que consiguió dinero del gobierno y creó el primer telar mecánico a vapor en España en la calle Talleres de Barcelona consiguió que una turba le asaltase el taller y se lo arrasara y le pegara fuego diciendo que eso quitaba el trabajo previamente había tenido todos los problemas del mundo con los caciques del textil catalán porque claro este producía más y más barato y le acusaban de en realidad ser una tapadera para pasar paños ingleses de contrabando este hombre consiguió una indemnización se fue renegando y se instaló por la parte de Valencia donde inventó un molino de aceite y también estuvo trabajando en los planes fallidos de hacer un trasvase entre varios ríos de la zona para solventar los problemas de sequía que como ven ya tenían lugar en el XIX tenemos otros personajes en fin menos positivos pero igualmente folclóricos por ejemplo tenemos Josefina de Comefort Josefina de Comefort era una mujer de ascendencia noble irlandesa su padre y su abuelo eran altos oficiales de uno de los regimientos irlandeses al servicio de España nació en Ceuta aunque se mudó a Tarifa pronto y ella era ardientemente absolutista y es uno de estos episodios de la España pintoresca a la España negra porque esta mujer dedicó su fortuna a la lucha por la causa absolutista al punto de que armó una guerrilla a sus expensas y junto con otro personaje igual de pintoresco al que llamaban el trapense porque era un antiguo monje trapense crearon una zona liberada en la zona de Sedurger una zona ultra absolutista durante el trienio de oro de la que fueron expulsados por las tropas del gobierno esta mujer consiguió que Fernando VII con su agradecimiento habitual premiase sus desvelos encerrándola de por vida en un monasterio de Sevilla en un convento y curiosamente fueron los liberales a la muerte de Fernando VII quien sacaron esta mujer que toda su vida fue ultra absolutista ultramontana ultra católica y en fin es un personaje pintoresco también por decir aventureros podemos hablar de José Lluia José Lluia al que quizás no han oído quizás nadie hablar hemos visto tantas películas de espadachines José Lluia era un menorquín que emigró a Nueva Orleans y allí aprendió era un hombre humilde empezó de portero en un garito y en aquellos tiempos en el 1830 y tantos Nueva Orleans era un sitio peligroso y él aprendió esgrima y se convirtió en uno de los mejores esgrimistas sabía luchar a cuchillo a espada a pistola el caso es que tuvo más de 100 duelos y los triunfó en todos no inició ninguno pero él por su trabajo y luego porque le pedían que fuera padrino y los padrinos entonces muchas veces peleaban participó en un montón de duelos era un hombre muy tranquilo no bebía nunca empezaba una pelea de hecho cuando mataba a alguien pagaba misas por su alma y si el otro no tenía recursos también le pagaba el entierro murió muy respetado de hecho en Nueva Orleans y además era un personaje de estos pintorescos porque él aunque hizo toda su vida en Nueva Orleans y era un personaje muy respetado siempre fue muy defensor de la causa española en aquel tiempo Nueva Orleans estaba lleno de cubanos que eran partidarios de la independencia de Cuba y también había bastantes estadounidenses anexionistas es decir querían convertir Cuba en un estado de la unión él nunca se recató de defender la causa española bueno él nunca se recató de nada aunque era muy tranquilo él de hecho en plena guerra de secesión él defendía la causa de la unión en un sitio como Nueva Orleans que era secesionista y de hecho una vez en estos altercados que hubo él mismo salvó al cónsul español de que una turba de cubanos le linchase y lo salvó por el primitivo método de presentarse con dos espadas y sacarle de entre la turba de hecho él cabreado ya por tanto tanto periódico y tanta soflama retó públicamente a cualquiera que se dejasen de hablar y que lo retaba duro por supuesto nadie quiso pelear con él tenía un personaje curioso de los que desfilan teníamos exploradores tenemos bueno los militares de la época también tenemos personajes verdaderamente tremendos y si acudimos a las batallas vemos una serie de personajes participando en primera línea de hecho la cantidad de bajas que tuvieron los liberales en combate fue tremenda tampoco me quiero recatar de decir que también tenemos sucesos que no sé por qué nunca han sido reflejados en la historia que sin embargo los estadounidenses los franceses habrían hecho historias realmente fabulosas con ellas por ejemplo por no alargarme ya les he dicho que tenemos exploradores científicos industriales militares ingenieros y también sucesos como uno que ocurrió en la en la primera guerra carlista que no puedo recatarme de contarles para que vean lo desaprovechado que está desde el punto de vista de los narradores nuestra historia porque don Benito Pérez Galdós no lo contó tampoco todo es imposible contarlo todo por ejemplo son pocos los españoles y supongo son pocos los franceses que sabrán que la primera legión extranjera francesa quedó destruida en España y fue por culpa de la primera guerra carlista verán cuando estalla la guerra eso España también como pasó en la guerra del 36 se convierte en campo de batalla entre las potencias liberales y las potencias absolutistas los austríacos las potencias alemanas algunos estados italianos por supuesto el papado empezaban a dar cantidades ingentes de armamento y de dinero a los carlistas de hecho uno de los problemas que había en Levante y de ahí también venía que los liberales almas en barco era que la poca vigilancia marítima hacía que los contrabandistas italianos colasen armas a los carlistas bueno pero las potencias liberales tenían firmados acuerdos con el gobierno liberal español y entonces en cumplimiento de esos acuerdos por ejemplo los portugueses mandaron los cazadores de Oporto los ingleses mandaron una legión inglesa de voluntarios y los franceses que no se lo tomaron con mucho entusiasmo encontraron una solución para un problema ellos habían creado una cosa que era la legión extranjera francesa y la habían usado para la conquista de Argel fueron muy eficaces eran soldados muy eficaces pero eran desheredados que una vez que estaban en paz pues causaban muchos problemas además costaban muchísimo dinero entonces ¿qué solución encontró el gobierno francés? literalmente vendió la legión extranjera francesa a España o sea la mandó como voluntario pero es que la vendió la mandó a España a cambio de que el gobierno español lo pagara todo entonces la primera legión extranjera francesa desembarcó ahí en Cataluña y estaba dirigido por un tipo muy pintoresco que era un tal Bernel que además era un ladrón porque según llegaron a España les dieron una paga especial a cada soldado y Bernel se quedó con toda la paga Bernel además tenía una mujer que era más folclórica que él todavía porque por ejemplo cuando llegara a España se entusiasmó con la cultura española y se la veía pasear montada a caballo y vestida de torero para asombro de los paisanos de los Pirineos donde estaban destinados los de la legión extranjera francesa estos tíos además les mandaron a montaña cuando eran tropas que venían del desierto y no sabían combatir a las guerrillas carlistas y claro los oficiales españoles pedían a sus subordinados que enseñaran a los franceses a los de la legión extranjera francesa no eran franceses a luchar pero los españoles muy españoles decían que ya que les pagaban más que a ellos que aprendieran por su cuenta total que tuvieron una cantidad enorme de bajas la historia pintoresca es que los carlistas sabiendo de la insatisfacción de la legión extranjera francesa empezaron a atraer a los soldados de esa legión extranjera francesa al punto de que un montón de soldados de la legión extranjera francesa acabaron pasándose al bando carlista y formaron una unidad a la que llegaban los argelinos por no extendernos después de muchas aventuras que pasaron se llegó a la cuando hubo toda la invasión de los carlistas vascos se llegó a una batalla no sé si fue barbastro el caso es que en esa batalla dio la casualidad de que los dos cuerpos de ejército la legión extranjera francesa y los argelinos ocupaban el centro de los ejércitos y se toparon de frente entonces al verse y eso está en las crónicas pararon se saludaron se preguntaban cómo les iba si estaban contentos por haber cambiado por haber cambiado de bando por haberse quedado en su antiguo bando y después de una discusión y para impaciencia del resto de los ejércitos entraron a batalla y lo hicieron con tanta eficacia que se aniquilaron entre ellos o sea prácticamente se borraron del mapa y los pocos soldados de la región extranjera francesa que quedaron los mandaron a Navarra donde el gobierno español con su ingratitud típica se olvidó de ellos con lo cual pasaron hambres calamidades y acabaron volviendo a volviendo a Francia donde Francia que iniciaba o ampliaba su política neocolonialista pues les dio trabajo volvió a montar la región extranjera francesa y curiosamente esos supervivientes dieron trabajo o dieron empleo a bastantes carlistas fugitivos que entonces ya habían perdido la guerra ese episodio merece una novela pero son contados los españoles como la historia de los piratas de Castellón como las aventuras de José Bonaplata para tratar de modernizar Barcelona como son contados los españoles que han ido a esa historia ¿por qué? porque no hemos construido un relato y como no hemos construido un relato no ha pasado al cine no ha pasado a la literatura mucho español bueno en otra época ahora ya la gente no conoce nada pero gracias al cine o gracias a las novelas de aventuras conoce las desventuras del general Gordon en Cartoon por ejemplo porque ahí estaba Charlton gesto de haciendo y estaba la novela Las cuatro plumas y sin embargo desconocen nuestras propias aventuras como nadie sabe nadie conoce ya las las desventuras de 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 Manuel de Iradier explorando la línea ecuatorial mientras que todo el mundo ha oído hablar de Stanley un maldito negrero por cierto muy sanguinario o del doctor Livingston eso es lo que yo llamo construir el relato construir el relato es crear toda una esfera toda una esfera todo un ambiente que lo engloba la la Inglaterra victoriana tiene un relato muy bien construido de sus personajes extravagantes y geniales de sus científicos de sus exploradores de sus conquistadores nosotros no nosotros hemos mandado todo al baúl de los recuerdos y ahí está tapado y dudo yo mucho que lo logremos sacar para concluir por si queremos hacer un diálogo y porque tampoco quiero enrollarme no sé qué hora tenemos quiero decir que el rizo a veces se da vueltas hasta extremos inesperados si yo empecé mi novela por una discusión acerca de que en España no se podía escribir una novela de piratas a los salgarios resulta que ya publicada la novela me encontré con un libro sobre un personaje del que ustedes tampoco habrán oído hablar que es Cuarteroni Cuarteroni era un marino mercante un marino mercante de Cádiz que se embarcó muy joven y fue a la ruta de Filipinas allí estuvo en aquel tiempo funcionaba por ahí una cosa que si mal no recuerdo era la armada sutil que eran barcos que funcionaban al corso para combatir a los piratas filipinos y malayos él corrió como marino mercante bastantes aventuras pero luego Cuarteroni supo que se había hundido un barco inglés cargado de lingotes de plata lo estuvo buscando durante unos años gastó todo lo que había ahorrado tuvo problemas con las autoridades españolas que sospechaban que era un pirata que trataba de dar bueno que era un un perista que trataba de dar salida a los botines de los piratas pero el caso es que acabó encontrando el barco de plata y se hizo inmensamente rico que hizo bueno pues Cuarteroni que era una buena persona de estas buenas personas que parece que solo existen en la ficción lo primero que hizo es aunque ya había prescrito el plazo legal entregó parte del cargamento de plata a los antiguos armadores porque pensaba que no era justo dejar a la gente sin SD pero luego lo que hizo fue que se metió a cura y dedicó el resto de su vida y esa fortuna ganada a rescatar a los prisioneros que iban haciendo los piratas filipinos los piratas malayos como como cura como obispo de malo de obispo o algo así fue a Labuan Labuan y allí en Borneo creo que es en Borneo bueno el caso es que Labuan montó misiones luego volvió ya enfermo volvió a Europa cuando le reclamaron gastó todo el dinero en eso en salvar gente y montó por Labuan tuvo sus más y sus menos con el gobernador de Labuan que era perdón el gobernador de Saraguac que era James Brooke James Brooke un inglés aventurero al cual le habían dado le habían nombrado rajá de la zona los 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 poderosos locales volvió y dejó documentación de eso en en el Vaticano y después trató de volver a a Cádiz para morir ya muy enfermo bueno por lo que podemos encontrar ahora Emilio Salgari pudo tener acceso a esa información todas las aventuras la perla de Labuan las peleas de las peleas de Sandokan con James Brooke que está pintado en las novelas de una forma muy poco positiva probablemente beben en parte de esa documentación que dejó en Italia Cuarteroni y que bueno luego aprovechó y por una vez me alegro de que aprovechase alguien tan grande como escritor de aventuras como Julio Salgari pero así ven como las historias se rizan como siempre encontramos historias y lo único que yo animo ya que esto es un ateneo cultural es que debemos defender la creación de un relato un relato sobre nuestro pasado pero no un relato nacionalista no un relato frentista no somos mejores que eso no no pero si un relato heroico a la manera de las grandes hazañas que no son solo hazañas armadas son hazañas científicas hazañas de ingeniería hazañas hazañas médicas ese relato es necesario es necesario para estar un poquito en paz con nuestro pasado porque nuestro pasado lo que no puede ser es un fantasma que transita a nuestras espaldas y ni siquiera lo conocemos que es lo que sucede con el fabuloso siglo XIX que vivió España pese a todas sus guerras y todos sus derramamientos de sangre y nada más les agradezco su atención y creo que disponemos de tiempo suficiente para interaccionar si así lo desea muchas gracias bueno como siempre digo para escucharte yo sé que es un placer te conozco y te tenemos la suerte de hace mucho tiempo y la verdad es que ¿unso moderador? ¿se ha ido por un café? no no se me oye ah sí 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 me oye sí sí ah vale vale perfecto no lo que pasa que como a veces según como estaba la pantalla y entonces la verdad es que pues eso he tenido también la suerte de leer también tus libros y para mí siempre lo he dicho que es el libro que más me ha que más he disfrutado sobre todo eso porque son personajes que son de aventuras son en el fondo los que nos hemos criado con esas aventuras un poco eso muy Salgari muy de esa manera muy de ese tipo de personajes que nos parecen increíbles que nos parecen increíbles en otros como Iradier y todos estos españoles en medio del África austral muy Julio Verne y sin embargo esos españoles estaban allí entonces yo de la novela ya lo digo es hablar poco porque de verdad que la recomiendo no por otra cosa pero es que se van a pasar un buen rato pero pero sobre todo porque parece mentira que eso haya sobre todo el personaje femenino a mí me fascinó muchísimo y y luego sobre todo eso el no olvidar ahora que estamos hoy he escrito mi columna en el ABC un poco de metiéndome un poco con el con el gemat lo siento porque es del aire pero con eso de que no estamos ni en una guerra ni somos soldados y es que claro cuando estamos pensando en nuestra guerra civil que la tenemos tan cerca claro por lo que no hemos superado esa cuarta guerra carriesta que hemos tenido ahí y desde luego las que fueron del 19 fueron como para fueron como para verlas desde luego pero yo no sé si de todas maneras yo sé que ya empiezan a haber también alguna 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 pregunta que pueda haber también que yo digo que ya en el chat yo pondré todo también la la página web de León para cualquiera que quiera que quiera también comentar y entonces yo empiezo con la primera pregunta y es ¿cuál es el personaje de ese siglo XIX de aventuras a lo mejor real? o sea pero ¿qué con el que te quedarías tú? no sé ¿el que más te llamó la atención o el que verdaderamente podrías sacar para un spin-off o incluso hasta para una nueva novela? a ver hay tantos pero es que el asunto es que eran los personajes los recinadónicos únicos únicos eran además eran muy arrojados pero eran como llamamos ahora muy sobrados se atrevían con todo entonces a mí lo que me me llama muchísimo la atención pues son estos tipos como como Pablo Iglesias porque supongo que tampoco han oído hablar de Pablo Iglesias no del que tenemos ahora ni del que fundó el PSOE sino de uno anterior que fue que fue concejal de Madrid y capitán de la milicia nacional española que se atrevió a hacer lo que se llamó la expedición de los colorados que trató con 40 hombres de desembarcar en desembarcó en Almería y con eso pensaba derrocar al gobierno de Fernando VII por supuesto la cosa salió como salió acabaron los fusilados pero bueno un personaje como Torrijos que también era un un soñador porque es que realmente es un tipo que también estaba en Gibraltar y hizo la expedición a Málaga que nunca tuvo oportunidades de triunfar porque era una trampa desde el principio de los agentes absolutistas entonces a mí todos esos personajes que se atrevían con todo y se montaban una expedición con cinco hombres y con cuatro duros iban a montar una fábrica o sea era gente en verdad que el tiempo ha cambiado que ahora ahora todo necesita gran logística grandes equipos muchos especialistas pero pero a mí lo que me asombra de esa gente era el arrojo el no mirar para atrás a gente que abandonaba lo abandonaba todo es decir Torrijos general Torrijos por muy iluso que fuera muy pánfilo pero sin embargo tenían esos gestos tan grandes de los decimonónicos por ejemplo él cuando estaba exiliado en Inglaterra el general Wellington trató de conseguirle una pensión porque el hombre no tenía para comer no tenía para comer y bueno pues él dijo que no que porque le ponían como condición que dejara de conspirar contra el gobierno absolutista y él decía que no que prefería morirse de hambre que dejar de tratar de de que su patria recobrase la libertad y malvivió traduciendo las obras de Napoleón pero yo si hiciera memoria pues mira uno de los personajes más grandes con el que me he topado a raíz de que he empezado a leer sobre el siglo XIX porque es yo me considero una persona razonablemente culta y he tenido un acceso a los libros bastante fácil pero entonces ¿cómo es posible que yo es un ejemplo haya llegado antes a leer acerca de Mungo Park Mungo Park el explorador del río Níger que de Manuel de Iradier es que es absurdo es absurdo pero es porque porque yo disponía en cualquier sitio había libros sobre Mungo Park traducidos y nadie había escrito por lo menos no había nada accesible sobre Iradier pero uno de los personajes más grandes más grandes con los que me he topado es el el Marqués Viudo de Pontejos ese que tiene ahí una calle Marqués Viudo de Pontejos era un señor que se casó con la Marquesa de Pontejos que era 30 40 años mayor que él él también era oficial de la milicia nacional él era un tipo de pasta porque su mujer tenía mucho dinero y no dudó en participar como tantos como oficial de la milicia contra contra los absolutistas le costó perder toda su fortuna y el exilio al cual le acompañó su mujer porque eran era niña y carne luego este hombre volvió volvió a España y fue alcalde de Madrid y ese sí que tiene el derecho a que se le llame el mejor alcalde de Madrid en serio porque es un hombre que primero abrió alcantarillado segundo puso arbolado fue el que dio el que creó el sistema de calles porque antes se seguía el mismo sistema que se sigue en Argentina y tal las calles estaban divididas en cuadra y cada cuadra cada cuadra estaba numerada y luego se le añadían números a las cuadras él decidió que a partir de la Puerta del Sol las calles tendrían una numeración y las que estaban la mano derecha serían pares y a la mano izquierda las impares y hizo cosas tales como lo que luego sería Caja Madrid él fundó un banco para impulsar para impulsar que el que no tuviera un duro los artesanos sin recursos se les daba préstamos a crédito cero como se dice ahora para que pudieran montar un negocio eso con el tiempo derivaría en la derivaría en Caja Madrid es decir es un tipo que luchó por sus ideales era de ideas avanzadas fue un reformador un urbanizador fue un filántropo murió no murió muy viejo porque murió no sé si fue de tifus o algo de eso de una de estas epidemias que azotaban Madrid y fue un hombre muy admirado fue un hombre muy admirado en Madrid se le levantaron estatuas y se le dieron calles aunque ahora de nuevo como casi todo el mundo pues está olvidado pero a mí me parece el paradigma del buen decimonónico cuando tuvo que pelear peleó peleó se unió se unió a la milicia nacional y fue y fue a la guerra cuando tuvo que arriesgar su fortuna la arriesgó y la perdió por sus ideales cuando ocupó un cargo público fue un filántropo fue un benefactor y fue un hombre que impulsó el progreso de de aquello que estaba bajo su mando que en ese caso era la la ciudad de Madrid para mí no existe mejor reflejo de un modelo de buen posilustrado porque ya la ilustración ha pasado pero un buen un buen posilustrado como le queramos llamar español que este hombre para mí yo creo que sería el espejo de los grandes hombres que tuvo España en esa época y ahora se nos ha quedado ya que ir a puntejos era ir a comprar hilos lazadas y cosas y tal para hacer este tipo que ya son en su mayoría también bazares chinos pero bueno ya queda creo que queda oro nada más hay una primera pregunta también de Ángel Luis Domínguez que dice que en una frase que aparece en el libro las banderas se izan al amanecer y se rían se rían al ocaso sus colores no se distinguen en la oscuridad de noche todas las banderas son negras ¿podría León explicar un poco la bandera Baucán que en el caso del Capitán Miralles es un cuarto blanco y tres negros y no solo media blanca y media negra? sí esa es una bandera eso es un detalle muy propio del romanticismo porque el romanticismo al cual yo aborrezco cordialmente fue lo que ahora llamamos una especie de movimiento contracultural y fue un movimiento contracultural contra la ilustración que también tuvo sus excesos del romanticismo nace en los nacionalismos toda la mixtificación del pasado glorioso las razas la Biblia en pasta no se suele decir pero los liberales curiosamente que luchaban contra todo lo que ideológicamente sustentó los movimientos románticos eran profundamente románticos en lo emocional ahí está Espronceda yéndose a luchar a las barricadas de la comuna de París entonces se impregnan todos de este asunto romántico es la época de las sociedades secretas de nombres resonantes los caballeros vengadores caballeros comuneros vengadores de Pabilla cosas de estas y tal entonces aquí quise meter un elemento muy 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 romántico muy de porque ellos bebían del pasado que en mucha en mucha medida era pasado mítico el Baucán es la la bien parecida que es como se llama el barco el barco el barco corsario el Baucán o la bien parecida era la bandera de los templarios era una bandera mitad blanca mitad negra donde estaba la cruz de los templarios ahí inserta entonces era muy simbólico el tratar de de ver de estas fuentes antiguas y tal y arroparse de toda la simbología y toda la mítica por eso le hice al capitán Miralles ponerla porque porque fue muy típico eso de resucitar a los templarios a los comuneros a movimientos de todo tipo de los siglos pasados nos hacen una pregunta acerca de si nos sonaba un poco también José Echegaray tal vez un otro conocido desconocido Echegaray estamos hablando del del dramaturgo me imagino que sí sí bueno Echegaray pues Echegaray sí Echegaray ahora mismo es un desconocido es uno de tantos autores olvidados Echegaray por desgracia por desgracia ha pasado a la historia por algo negativo de la cual no tuvo ninguna culpa y es que cuando toda la carcundia española se movilizó para impedir que a don Benito Pérez Galdós le dieran el Nobel él acabó ganando el Nobel y entonces es como si él tuviera la culpa como si él tuviera la culpa de que a Pérez Galdós le hubieran le hubieran hecho maniobras para para arrebatarle el Nobel bueno Echegaray fue alguien pero yo supongo que muchos de los muchos de los autores de de la épocas pasadas pues están totalmente olvidados y y no entremos en eso es un mal muy de fondo pero lo que sucede con la literatura ahora o con el cine ha pasado siempre muchos autores pasaron al canon no estoy hablando de Echegaray en concreto pero si de alguno Pumbe o de Cimondónico pero hubo autores que pasaron al canon literario español no por su excelencia artística sino que pasaron al canon literario español porque estaban muy bien relacionados y aparecían en todos los papeles y les publicaba a todo el mundo eso es lo que siempre ha pasado en los mundos artísticos pero vamos Echegaray es un personaje que ocupa su nicho es escritor aunque tiene participación en en actividades políticas y no está al margen de de la vida pública pero bueno pertenece quizás a otra a otra categoría vamos a decir menos menos aventurera no por cierto no me puedo resistir porque se me ha olvidado aparece ya que se ha hablado de la del baucán y tal claro otra parte completa olvidada de la historia española son los corsarios la gente le pregunta qué es un corsario y la gente piensa que un corsario es un pirata eso es una parte que habría que repescar urgentemente de nuestra historia los corsarios eran privados de hecho los los a veces privates eran privados que armaban barcos conseguían una licencia una patente de corso y salían a salían a a luchar contra los barcos enemigos y en aquel tiempo las guerras no faltaban de hecho Menorca en general las islas las islas vivían del corso porque como España siempre estaba en guerra con tres o cuatro pues es que había siempre trabajo para los corsarios también Benidor vivía del corso por cierto luego todos esos lugares se reciclaron casi un siglo después al turismo pero la historia de los corsarios de todos estos tipos que armaban unos barcos y además es fundamental en la historia española el imperio español nunca hubiera podido sobrevivir nunca hubiera podido sobrevivir si no hubiera sido por sus corsarios que estaban continuamente haciendo presas en los barcos ingleses y franceses entonces también quise que fuera un pequeño un pequeño homenaje a toda esa parte de nuestra historia olvidada de todos esos individuos que hicieron la guerra no por su cuenta porque las normas eran muy claras si los corsarios asaltaban un barco neutral o amigo los colgaban se acabó entonces no es que hicieron la guerra por su cuenta porque la cosa tenía unas reglas además al revés que los piratas tendían a no ser sanguinarios porque no tiene mucho sentido ser sanguinario puesto que entonces los del barco de enfrente se van a defender hasta el último hombre si saben que los vas a matar pero bueno me quise meter ahí a un personaje como el capitán Miralles y sus antiguos y sus compinches pues eso que eran muy de la época revolucionarios que estuvieron en los intentos de asalto marítimo a las costas en tiempos del absolutismo y que habían participado en la guerra del corso una guerra que fue decayendo poco a poco hasta el punto de que también como tantas cosas se fue a las nieblas del olvido nos estaba recordando también Ángel Luis el tema a la hora de haber como has citado a los comuneros el tema este del famoso la oxidación de los pendonos rojos de Castilla que se tornan en morados y que bueno esto ya no solamente es que llegara a lo de la segunda república como nos comenta Ángel Luis sino que incluso hasta la bandera actual de la Comunidad de Madrid oficialmente tiene que ser con ese color púrpura que es el que debía que en algunas banderas del escudo de España sí que aparece así el león que es como tiene que estar y al final acabó con lo que se dice pese a lo que dice el propio Real Decreto vamos el decreto correspondiente de la Comunidad de Madrid para la bandera como rojo bandera porque es que la verdad es que es un rojo muy complicado y cuando se ve ese tipo de monado ese tipo de más bien de púrpura que era el color el color real pues la verdad es que luego hubo esa confusión habitual que luego al final acabaron cogiendo los comuneros desde el triángulo liberal y los republicanistas españoles que nos comentaba también realmente realmente los a ver hay pendones dependiendo no sé si es el de Segovia hay lugares que sí es morado pero efectivamente el morado es una derivación del rojo es una derivación del rojo lo que pasa es que el rojo es un pigmento complicado y bueno pues pasó al morado los comuneros de los cuales se reía Galdós porque me parecían los gañanes pues eran los tipos que eso como buenos románticos se juntaban en la en la Cruz de Malta hacían sus reuniones secretas y luego salían corriendo a contárselo a todo el mundo paseaban tenían sus sus reuniones llenas de de armaduras a semejanza de los mesones de hace 40 años que estaban también llenos de armaduras y tal y paseaban paseaban unos huesos que decían que eran los restos del comunero del comunero Padilla entonces los los comuneros se digamos que con el tiempo se dividieron en dos unos partidarios de un sistema real constitucional digamos bueno constitucional de la época y otros republicanos ojo aquí viene también una una confusión cuando hablamos de republicanos no estamos pensando no sé en qué está pensando algunos porque los republicanos de entonces eran republicanos a la romana es decir ellos querían la república pero de los ricos ojo querían un sistema censitario como el que habían establecido los franceses o los estadounidenses donde las capas pudientes votasen y se reuniesen en parlamentos para evitar matarse entre ellos entonces cuando estamos pensando en que los comuneros los comuneros eran más radicales pero eran una gente que lo que quería era crear un sistema de la época una república donde se expulsaba a un rey a un rey que entonces tenía muchos más poderes por eso esas repúblicas querían desplazarlo no tenía tampoco nada que ver con la monarquía parlamentaria pero bueno es cierto que esos comuneros tomaron el color morado como como divisa por aquello de la confusión y que luego por aquello de que esta cosa que nos han inculcado los románticos de siempre buscar legitimarnos en la antigüedad en la segunda república considerando que esos tipos eran los primeros republicanos de la historia pues tomaron el color morado luego ya que vengan todos los análisis que digan si es que se metió el color morado por aquella por la costumbre masónica del tercer del tercer color de siempre tres cosas entonces una bandera tenga tres colores ahí está la mexicana ahí está la francesa pero eso ya se lo dejamos a los historiadores que bucean en los papeles de la masonería y los papeles de palacio y todo esto realmente sí es cierto hay una pero como la historia está llena de concatenaciones de confusiones pues tampoco 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 le doy yo tanta importancia aunque desde luego su fuente es claramente un error y es curioso porque es verdad lo que dices que de hecho el escudo de la república francesa son las farses romanas nadie no sé todo el mundo sabe cuál es la bandera de Francia pero nadie hemos visto el escudo de Francia si lo buscan en Wikipedia o cualquier sitio verán que son literalmente las farses romanas con la R y la F y en el mismo congreso en el senado norteamericano lo que se ve a cada lado del speaker es precisamente otras dos farses enormes porque como León ha estado explicando ese concepto de esa república romana que quiere coger tanto los nuevos Estados Unidos como esa Francia republicana más preguntas está Luis Jiménez que querías hablar tienes levantada la mano bueno creo que se me oye ahora el siglo XIX aunque parece que es el gran desconocido es uno de los más importantes de toda nuestra historia lo que pasa es que no se le da la importancia que tiene y sobre todo que tiene en nuestras vidas de hoy día el siglo XIX es donde se empiezan a desarrollar todas las revoluciones incluida la revolución industrial que cambió nuestra vida en todos los órdenes y he citado antes a don José Echegaray porque don José Echegaray era ingeniero de caminos era una persona en la cual fundó la escuela de ingenieros de caminos luego en 1850 vendrían otras escuelas las de ingenieros industriales etcétera en sus ratos libres el hombre pues le gustaba escribir y no lo debía hacer mal porque le dieron el premio nobel de literatura no de ciencias simplemente hacer esa precisión bueno realmente el XIX no es desconocido desde luego para los estudiosos de la edad moderna porque si no ya sería lo que estoy hablando es a nivel popular a nivel del relato vamos a ver la edad media española tiene un relato muy distorsionado y encima ahora convertido en campo de batalla entre diferentes facciones políticas pues tiene todavía un relato un relato todavía más distorsionado pero tiene un relato pero es que el siglo XIX no tiene ningún relato el siglo XIX es una niebla es una niebla yo personalmente es decir el relato es muy importante por ejemplo voy a poner sin ánimo de entrar en aguas demasiado turbias los nacionalistas de Cataluña han creado un relato sobre la guerra de secesión de una guerra de invasión para arrebatarle sus fueros sus libertades sin embargo existen otros relatos la guerra de secesión y el triunfo borbónico fue la única la única revolución que ha triunfado en España aunque fuera parcialmente porque liquidaron un montón de barreras interiores porque se hizo una reforma de un estado que ahora es lo que se llama fallido que era lo que ya era el estado el estado heredado de los austrias había llegado por su decadencia a ser un verdadero estado fallido al borde del colapso con toda esa balumba de de fueros de fronteras internet fue una fue una una revolución que bueno triunfó en parte aunque luego como todas las revoluciones se establece una alianza entre entre lo nuevo y lo viejo y las cosas se quedan a medias pero por ejemplo hay un relato un relato sobre la ilustración un relato que se han entregado los españoles según ese relato son los borbones los que traen la ilustración mentira mentira aquí la aquí la ilustración empieza tan pronto como en cualquier lugar con los novatores con los novatores del siglo XVII y existen ilustrados existen ilustrados españoles toda o sea a lo largo de toda la historia ¿qué ocurre? que es a raíz de a raíz del siglo XIX cuando los ilustrados cuando se tienen que exiliar para que no los mate Fernando VII cuando se produce ese relato contra la ilustración española entonces es cuando empieza a defender que la ilustración viene de fuera que aquí se había perseguido mentira mentira lo único que los borbones por supuesto lo que no toleraban era la ilustración política es decir es lo que se llama el despotismo ilustrado pero la ilustración aquí fue muy brillante eso es a lo que me refiero con el relato yo por supuesto faltaría todo es conocido por los especialistas pero yo más que conocimiento académico para la población hablo de ese relato ese relato que hace que uno vea una época de su historia de una manera los ingleses ven su siglo los ingleses y el resto del universo ven a su siglo XIX a su edad victoriana lo ven de una manera como una época dorada de grandes avances tal cual bueno luego podríamos hablar mucho de las masacres de cómo dejaron morir de hambre millones de personas en la India pero ellos han conseguido un relato donde hasta sus grandes desastres como el de Hartún o como la retirada de Kabul lo convierten en parte de un pasado total grande y heroico eso es a lo que yo me refiero con el relato por supuesto documentación tenemos mucha y especialistas tenemos muy buenos eso es otra cosa claro el conocimiento académico y José Chigaray no supo construir ese relato no porque el relato no lo construye una persona el relato lo construye una sociedad yo no estoy hablando o sea mayor relato mayor narración del siglo XIX que la de don Benito Pérez Galdós no existe pero eso es la narración lo que hacen los narradores yo hablo del relato el relato lo construye una sociedad y es la visión y la interpretación que ellos hacen de un hecho concreto y de su pasado por ejemplo nosotros estamos construyendo un relato de los días de la plaga estamos construyendo un relato heroico la gente se moviliza ponemos esto es yo no estoy muy de acuerdo contigo Javier en el sentido de que tiene facetas de guerra porque estamos poniendo todos los recursos productivos del país en la medida de lo posible a combatir esa plaga entonces estamos construyendo un relato heroico porque no hace mucho tiempo quizás porque es difícil que alguien se ponga del lado del coronavirus pero estamos construyendo un relato heroico eso es el relato y ese relato lo construye una sociedad por supuesto inducida por un montón de un montón de agentes los medios los tal cual los aplausos que empiezan a sonar todo eso pero no existe persona humana capaz de forjar ella sola un relato quizás Goebbels pero Goebbels ya está muerto afortunadamente pero no existe persona que pueda con él solo forjar todo un relato colectivo sobre una época o un suceso eso es materialmente imposible es un poco a lo que se refiere también lo que hablábamos la visión de la Inglaterra victoriana Dickens hace también una narración de lo que es esa parte también tan tan sórdida y fea pero Gran Bretaña crea un relato épico magnífico victoriano de una época en la que Andrith Roque contra los Tulu está en fin haciendo lo que hacen pero ahí está al final pues no sé pues otro premio Nobel como Ruya Kipling para hablar del hombre que pudo reinar en Afganistán al final todo eso se convierte en una épica sé que hay niños muriendo en las minas inglesas y son utilizados porque los niños son los que mejor podían entrar por esos pequeños huecos para abrirse paso y hacer el tema pero ese relato que se habla que aunque esté narrado por Dickens o por Kipling lo que crea es que vemos a Inglaterra esa Inglaterra victoriana y se nos calababa vemos a la España del XIX y lo que vemos incluso es la visión de los viajeros del XIX que nos ven a todos con el Trabuco el Prosporuménime y que estamos todos en ronda o sea bailando flamenco y en un concepto que sin embargo nos ha hecho muy tipical España yo creo que es a lo que se refiere León sí evidentemente es que de hecho el relato el relato sobre la España la visión si quieres pero el relato el relato va un poquito más allá de la visión lo que se refiere normalmente con el relato es pues es es muy bueno claro es que se explica por sí mismo pero es lo que mueve todo es decir el relato el relato de que forjan sobre España amando a algunos a España como Prospero Merrines de una tierra atrasada de toreros de bandidos de bailaoras de curas fanáticos ese es el relato que se construye el relato y que nos ha acompañado y que nosotros en buena manera hemos interiorizado porque nosotros asumimos antes como representante del XIX a Curro Jiménez que lo es que lo es o el Tempranillo que también lo es pero lo demás lo hemos olvidado de la misma manera que efectivamente el relato que construyen los ingleses sobre su época victoria es tan poderoso que es capaz de fagocitar a todos esos que están dando una visión más triste y crítica como son las historias de Oliver Twist por ejemplo y los orfanatos y que sin embargo luego tenemos muy bien reflejadas en las novelas de Galdós también tanto en Misericordia como en otras tantas en las cuales también hay un realismo muy potente claro más preguntas preguntas de otros miembros del Ateneo Ángel Mazo por favor sí hola buenas tardes muchas gracias León yo tenía un ruego para Javier y una pregunta para León el ruego para Javier y no es porque el gemal sea de aire y pupilo mío y amigo mío pero hombre vamos a concederle un poquito de capacidad de uso del lenguaje metafórico creo yo pero bueno y no he leído tu artículo la metáfora en un país en el que vemos con extrañeza el que haya militares por la calle tendremos que empezar a ir poco a poco somos un país en el que todavía se nos hace y hay debate sobre si los militares tienen que ir incluso vestidos por la calle vestidos de militar y eso tú lo has sufrido y en la cama pijamas de uniforme bueno a lo que voy para León muchísimas gracias por me ha parecido todo interesantísimo coincido contigo en la necesidad de un relato nacional un relato nacional del 19 en adelante claro por lo menos para esgrimirlo ante el extranjero y contrarrestar un poco la leyenda negra o hacer que no siga por ahí por esos derroteros de una eterna sucesión de defectos y errores de los que no podemos salir los españoles parece ser pero también para esgrimirlo a nivel interno contra precisamente los relatos de los nacionalismos periféricos que has mencionado por cierto has dicho un lapsus ahí guerra de secesión cuando era de sucesión has querido decir bueno y la pregunta va en el sentido siguiente yo creo porque me pregunto por qué no tenemos ese relato que tanto necesitamos yo creo que es que tuvimos un conato de relato o por decirlo de otra manera un relato que nació muerto el relato empezó bien a mi entender en la guerra de la independencia con nuestro Móstoles Malasaña Agustín Aragón incluso Bailén empezó bien pero luego no supo resolver o integrar lo que era una guerra civil larvada dentro de la guerra de la independencia contra los franceses y como eso no quedó resuelto se generaron en realidad dos mini relatos por decirlo de alguna forma el de la revolución liberal y el de la contra revolución y eso ha impedido ya porque son irreconciliables entre sí no quedaron casados atados en aquel momento y ha impedido que exista hoy ese relato por el que clamas y clamo yo también muchas gracias yo personalmente pienso que es una guerra no resuelta realmente porque claro la historia del 19 el abrazo de Vergara lo único que hizo fue al final sembrar más conflictos acabó con una lucha armada pero sembró a su vez más conflictos que se reproducirían en el seno del gobierno español digo del ejército español porque con el abrazo de Vergara se incorporan oficiales carlistas a las filas a las filas españolas a las filas perdón liberales oficiales que habían luchado en el bando liberal encuentran con que ven el escalafón atascado atascado y eso produce muchos conflictos que va a desembocar en otros conflictos que van a tener sus consecuencias en nuestra historia pero yo creo que es esa guerra los carlistas hasta hace nada porque 40 años no es mucho eran gente muy poderosa había muchísimos aunque ahora se hayan reciclado en nacionalistas en zonas como como Cataluña pero eran muy poderosos es decir había cosas de las que no se hablaba y eso también ese manto de silencio por prudencia aparte efectivamente que la imposibilidad de forjar un relato común entre dos bandos que no han logrado nunca derrotarse el uno al otro que esa es otra entonces porque desde la primera guerra carlistas los bandos se han ido aún realineando se han cambiando de alianzas pero se han ido perpetuando pero sí en parte por esa divergencia de concepciones y en parte por ese tirar tierra sobre sucesos que fueron terribles pues hemos llegado a donde hemos llegado y bueno pues nos enfrentamos a otras cosas por ejemplo no es ni visión ni relato existe lo que decimos el discurso existe un discurso yo no lo llamaría negro legendario aunque tiene que ver con la leyenda negra pero existe ese discurso de todo se ha hecho en España mal no llega a construir un relato porque tampoco existe un relato negativo porque no existe relato pero pero es la el discurso de España es un estado fallido España es un estado en el que todo se ha hecho mal España tal España cual España pim pam pam bueno pues es un relato al cual están adscritos una serie de historiadores pues bueno también dificulta porque inmediatamente se convierte cualquier intento de hacer historia en un campo de batalla es así o sea existe existe ahora mismo un 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 gran trabajo por parte de algunos individuos de controlar la visión que tenemos de nuestro pasado que tiene que adecuarse a su ideología o sea en el fondo en el fondo y ya es entrar en otro tema hay personajes hay personajes o sea hay forma hay muchas formas de orquestar la historia una de ellas es propia de de lo que hemos siempre lo que se ha llamado la derecha más conservadora los fascismos de apropiarse de la historia convertir como en figuras propias a los grandes personajes del pasado el pobre don Pelayo es el ejemplo el ejemplo que tenemos aquí pero existe otra 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 herramienta que es más propia de la extrema izquierda podríamos decir que es destruir la historia la transición la transición fue una porquería las cosas van a empezar bien cuando yo empiece a organizar la cosa ese es el discurso nunca se ha hecho nada bien aquí tengo que tenéis que ponerme a mí para que yo lo haga eso es muy propio de herederos de los estalinismos y tal que no en vano también hicieron un esfuerzo por erradicar la historia de la memoria de la gente no es que lo hayan inventado ni una cosa ni el canibalizar a las grandes figuras y los grandes hechos del pasado ni el borrar la historia se han inventado ahora eso hemos conocido regímenes entre los chinos y también en algunos estados islámicos que lo borraban todo en un intento de iniciar la historia con el comienzo de su régimen pero yo y esto ya es una visión mía y ya estamos entrando entrándonos un poco pantanosos creo creo que en el fondo la actitud de ciertos tipos de decir que todo se ha hecho mal en España viene de ahí que las cosas de verdad se iniciaron la historia cuando ellos cuando ellos cojan el poder que bueno les va a salir más barba que a mí esperando supongo pero es un es una es una herramienta que no no hay que desdeñar porque se ha usado en tiempos pasados eso de erradicar de la memoria de los pueblos su historia para comenzar desde una especie de año cero un par de preguntas aparte de una recomendación ya que has trabajado el 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 autor a Emilio Salgari alguna novela de 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 este autor de Emilio Salgari en especial si así de primeras te te pues te va a sorprender pero yo recomendaría Sandokan pero Sandokan en la versión íntegra Sandokan como el como el conde Montecristi y tal son novelas largas que muchas veces nos han llegado versiones expurgadas por motivos económicos entonces yo de Salgari yo recomiendo Sandokan porque porque es la novela más yo creo que es a ver él él trabajaba de estajo pero él él toda su vida soñó con ser marino mercante de hecho cuando se suicidó lo hizo vistiéndose con el traje oficial de la marina mercante y se cortó el cuello con un yatagán malasio que le había traído que le había llevado su hermano que si era marino mercante es su novela más sentida porque porque son tiene aparte de que ha bebido en fuentes reales que es Cuarteroni que era un hombre pacífico desde luego nada tenía que ver con el tigre de Malasia pero es su novela más sentida porque en el fondo está contando aventuras que a él le habría gustado vivir y eso se nota eso se nota también nos están pidiendo la ampliación de ese personaje femenino de Mercedes y la forma peculiar de su tío de tenerla a salvo bueno es que algunos de los personajes que aparecen ahí son reales es que esa la primera guerra carlista tuvo esa mala costumbre que parece habernos acompañado que es que no basta con cargarte a tu enemigo tienes que cargar también a los suyos entonces hay episodios reales de llegar los carlistas a fusilar a fusilar a un a un notario liberal y de paso fusilar a su hija entonces eso no era descabellado o sea la gente cuando no podía enganchar a alguien se vengaba se vengaban sus familiares entonces sencillamente yo a Mercedes la pongo en un barco vestida de vestida de hombre por la sencilla razón y eso lo he vivido yo en los mercantes muy atenuado ya esa manía de decir que las mujeres dan mala suerte en los barcos eso existía o sea las mujeres se decía que daba mala suerte en los barcos y es muy también muy de las supersticiones marítimas hacer trampas entonces ¿cómo evitamos que nos dé mala suerte una mujer en los barcos? la disfrazamos de la disfrazamos de de hombre y engaña la mala suerte eso de hacer trampas eso lo he visto de hacer a los marineros eso de hacer trampas con sus propias supersticiones ¿hay alguna pregunta más? y tal ya vamos hemos superado la hora con creces pero creo que estamos al menos disfrutando todos pero si hubiera alguna pregunta más o algún comentario o alguna cosa en el chat general hay ya he puesto también eso la página de León Arsenal básicamente es muy sencillo porque este subido es leonarsenal.com donde ahí además pues verán las actividades del autor y de y las cosas en los libros que hay en fin bueno toda la información acerca de León pero alguna pregunta más y vamos nada más entonces hay nada más una pregunta Santiago Santiago ah Santiago sí Santiago activa te o activale tú el micrófono lo intento yo lo estoy intentando pero no puedo tiene lo tiene o por el chat si no lo escriba Santiago por el chat y mientras hay una pregunta hay una curiosidad que parece ser que empleas el vocablo gallato en masculino para refirte a los callados que llevan los mayores de San Mateo aunque parece ser que en el en el RAE aparece en femenino como gallata sí pero el RAE registra registra normalmente las voces comunes yo estuve por 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 Castellón y ahí siguen usando los el gallato y la gallata lo llaman hay que pensar que la gallata o el gallato no es más que un bastón curvo es la misma palabra que al callata que no deja de ser una pieza de metal así donde colgar cosas entonces en Castellón la gente decía el gallato y la gallata por lo que yo vi entonces decidí recoger las dos voces tiene que ver con el callado nuestro supongo que tendrá del mismo origen Ángel Ángel Mazo sí no es para decir ah no ya está Santiago ahí me parece nada nada no he dicho nada no no Santiago no le veo yo activo ha aparecido yo es que creo que se ha querido ir o algo le ha pasado y ha pulsado de levantar la mano vale vale y ahora mismo ha vuelto a aparecer pero se ha vuelto a ir algo le pasa sí sí pues nada te toca a ti que no que yo había pulsado para decir lo de Santiago mi explicación de lo de Santiago pero que no tenía ya más preguntas pues en este caso bueno pues agradecer a León aparte de que ahora me imagino que le despedirá como en condiciones la señora presidenta de la Ateneo y por mi parte aparte hacer una recomendación de otro libro de León que es el libro porque todo el mundo ha visto la película Braveheart me imagino Braveheart y tal corazón en fin Mel Gibson y esas cosas bueno pues la historia de Braveheart y de aquel rey y todo el tema bueno con su corazón y todo el tema están en este libro el libro es no sé espero que se vea bien Corazón oscuro es de aquella cruzada que se hizo en Granada bueno para los amantes de la novela histórica bueno aparte me va a encantar pero es que además les digo que es que lo que hablábamos la película de Braveheart es divertidísima pero vamos tiene que ver con algo histórico como como yo con no sé con la ingeniería aeronáutica o sea absolutamente nada y es también uno uno de los de los libros que yo recomendaría mucho de de León si me permites eso es un ejemplo de de construcción de un relato en este caso construido en buena medida por Hollywood es decir las guerras de independencia escocesas nunca existieron eran guerras dinásticas eran guerras dinásticas la última guerra la última guerra la rebelión de los estuardo está de Rob Roy no pretendían independizar Escocia querían poner un rey estuardo en Inglaterra y en Escocia y lo de León es lo mismo no era una guerra de independencia era una guerra entre varios aspirantes al trono uno de los cuales era por cierto Eduardo I de Inglaterra uno más bueno no más no uno muy fuerte y de hecho el Robert de Bruce el que llegaría rey de Escocia al principio era partidario de Eduardo I después en fin a raíz de que asesinase a otro pretendiente en la iglesia la cosa se le complicó y por salvar el pellejo tuvo que que volverse más rebelde pero pero esa es la construcción de un relato si cualquiera habla y habla de las guerras de independencia de los escoceses eso no existió de hecho ni siquiera iban con falditas en aquella época o sea pero la imagen es la imagen Doña Soledad González su turno su palabra bueno poco puedo añadir yo a todo lo que se ha dicho por supuesto agradecerte León que hayas estado con nosotros a poquitos de lo que estamos haciendo yo creo que al final esto tiene mucho yo creo que es una labor muy interesante porque con la colaboración de todos pues de ti León que hoy has estado aquí participando de Javier Santa Marta que ha conseguido organizar este evento de la gente que está en el en el grupo de coordinación de actividades y de todos un poquito pues estamos consiguiendo llevar esta digamos hacer un acompañamiento en estos momentos que estamos un poco recluidos y no podemos tener tanto contacto social como en otros momentos entonces para mí yo creo que es muy importante primero que tener un rato de quitarnos de la cabeza en lo que estamos metidos y luego por supuesto hay gente que yo creo que le viene muy bien pues porque está a lo mejor más sola o cualquier cosa así es que agradeceros a todos los que participáis agradeceros a todos los que estáis colaborando en la organización de actividades especialmente a Javier y a León hoy ha sido un placer como siempre León ya nos hemos visto otras veces la caña de después va a tener que quedar aplazada pero que no se nos olvide a ninguno y cuando nos den permiso nos la tomamos recordaros que mañana tenemos actividad por la mañana y por la tarde que estamos abiertos a organizar todo lo que nos propongáis como siempre ha sido un placer muchísimas gracias a todos nos vemos virtualmente mañana y en las cañas cuando nos dejen encantado yo ya salgo bueno muchas gracias León gracias a todos gracias gracias a todos ya pues nada vamos a empezar un placer